Mirando el sol desde un cuartel, uno entre tanto de la patria grande. Se va el domingo y yo maldigo mi suerte, pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte. Hoy soy quien corre limpia y va de mí. En un cuartel En un cuartel En un cuartel Sirviendo a quienes eligieron aquí estar Mis metaleros sueños deben demorarse Estoy forzado a la militar instrucción Y cantando Trato de aguantar En un cuartel En un cuartel En un cuartel En un cuartel Fue por sorteo y no por propia voluntad Que me han rapado y separado de mis pares Ser vigilante Pareciera ser mejor Yo cantando Trato de aguantar En un cuartel En un cuartel En un cuartel Rear En un cuartel or Y En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel Fue por sorteo y no por propia voluntad Que me han rapado y separado de mis pares Ser vigilante pareciera ser mejor Yo cantando trato de aguantar En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel En un cuartel, en un cuartel...